Amor de los Manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los Manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral El aire del río negro En tu pelo fue canción La manzana de tu boca Me perfuma el corazón Moro en el río negrina La flor del valle frutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Ay, pero amor de los Manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los Manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Brota la viña tu alma Me da el sabor de tu piel Me emborrachan tus ojitos Como el vinito más fiel Brota la viña tu alma Me da el sabor de tu piel Me emborrachan tus ojitos Como el vinito más fiel Aromas de tu cintura Llenaron el arenal El río negro El río negro me dice Que pronto te de encontrar Moro en el río negrina La flor del valle frutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Ay, pero amor de los Manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los Manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral